En el marco del Día del Trabajador Social, la Universidad Andrés Bello realizó una solemne ceremonia para homenajear a cuatro mujeres que se han destacado por sus aportes en el desarrollo social del país. Ellas fueron Margarita María Razzulis, presidenta de Comunidad Mujer, Josefina Bilbao, miembro del Comité de Análisis y Políticas de la Organización Internacional para las Migraciones, Adriana del Piano, directora sociocultural de la presidencia de la República y Patricia Mate, presidenta de las instituciones educacionales. Tener estas cuatro mujeres que se han destacado en el país frente a la labor social o el aporte al desarrollo social ha sido interesante desde el punto de vista de nuestra carrera porque marca un hito y además son un referente para toda la juventud que está en esta carrera. Durante la ceremonia las homenajeadas agradecieron la distinción brindada por la UNAV, sobre todo porque fue enmarcada en un día tan especial para el trabajador social. Para mí es una gran emoción y como digo es el segundo premio que me da la universidad, primero me dio el Andrés Bello hace ya varios años, así que solamente agradecimiento del reconocimiento que significa para la gente, para las mujeres y todos los que estamos insertos en este mundo complejo que es el mejorar la calidad de la vida para todos nuestros conciudadanos, los chilenos. Yo siento este reconocimiento y lo siento genuinamente como un reconocimiento no solo a mi persona sino a una trayectoria en la cual han estado involucradas mucha gente. Esto es un reconocimiento en la cual la universidad ha tenido una especial dedicación y yo creo que eso alienta, eso estimula el trabajo y hace que también uno pueda entregarle a las nuevas generaciones los frutos del esfuerzo y el entusiasmo que uno puso en el momento. Yo siento que este evento, este reconocimiento es lo que más me refleja como persona, o sea lo que yo, con lo que está mi compromiso más profundo. El evento además contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Talagante que desdeleitaron con hermosas melodías a los presentes en homenaje a estas cuatro mujeres. Me parece importante homenajear a estas cuatro mujeres que son, bueno, bastante importantes en el área social ya que, bueno, en el fondo tiene mucho que ver también con nuestra labor a futuro. Es muy importante pensando en el hecho de lo que significan hoy en día esas mujeres que trabajan en el área social, que es el desarrollo que vamos a hacer nosotros a futuro. Como trabajador social, nuestra idea es poder seguir a esas personas en la labor nuestra, que es la acción social. En la oportunidad también se dieron a conocer los resultados de la primera investigación desarrollada por la Escuela de Trabajo Social, cuyo objetivo fue proponer variables para prevenir el consumo de drogas en escolares y universitarios. ¡Gracias!